Música Estás entrando a la sintonía de los horóscopos de fin de semana TV Notas Web con Cala Ruiz Ari es tu refrán, el que pega primero pega dos veces Es decir, si creativamente impones una tendencia, algo que nadie más haya hecho, te vuelves artista, pionero Los demás te tomarán como ejemplo y serás remunerado por tu iniciativa Tauro, tu refrán, amor de lejos es amor de tontos Es decir, aunque quieras a las personas y no las ves, si no las llamas, entonces eso pues no es amor Los demás requieren de tu ayuda, de tu presencia cercana, de una mano amorosa para compartir responsabilidades también Géminis, tu refrán, calladito te ves más bonito Es decir, es mejor no tratar de aclarar ni reconciliar cuando los demás no quieren y no están dispuestos No esperes tener la razón, suelta el control Por ahora lo mejor es pasar desapercibido y sin emitir juicios Cáncer, tu refrán, más vale pájaro en mano que siento volando Es decir, cuida lo que ya tienes en lugar de buscar siempre otras muchas cosas que no tienes Si tienes un amor, un amigo, un trabajo, esmérate en conservar esa relación de forma equitativa Leo, tu refrán, candil de la calle, oscuridad de tu casa No trates de sobresalir para alimentar tu ego Quizá lo que estás haciendo aparentemente para apoyar a los demás es también por sobresalir y alimentar tu ego A costa de los que te aman, escúchalo Virgo, tu refrán, a cada capilla le llega su fiestecita Al fin estás recibiendo ayuda y mejoría notable Te está haciendo justicia la vida y los tuyos Súbete la alta ola de la abundancia y finiquita todos los pendientes para poder ir más rápido sin mirar atrás Libra, tu refrán, despacio si tienes prisa Si tu mente quiere ir rápido, trata de hacer las cosas bien despacio Para no caer en errores y disputas innecesarias Ten orden mental, tómate tu tiempo para tus quehaceres Ve profundo en todo momento Escorpión, tu refrán, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente Estamos viviendo tiempos extremos Hay que tener precaución y tomar todas las prevenciones Si caes en la confianza extrema sin cuidar los detalles Puedes llevarte el gran río y su corriente Mucho ojo Sagitario, tu refrán, agua que no has de beber, déjala correr Si ya no estás interesado en cierto trabajo O ya no quieres tus muebles o tu ropa Pásale a alguien más que sí lo necesite Con ello atraerás bendiciones a tu vida Creando abundancia circular Capricornio, tu refrán, el que persevera alcanza Sostén tus sueños, no los sueltes aunque parezca que no avanzas Ya se está llenando tu tacita Pronto sucederá algo importante Levante el ánimo y sigue como guerrero Pronto va a llegar tu amanecer Acuario, tu refrán, más vale prevenir que lamentar No dejes que los envidiosos avancen No permitas que se enteren de tu intimidad Tus movimientos y cuánto tienes y ganas Manténlos al margen Con una señal sutil de que ya sabes sus propósitos negativos Pisces, tu refrán, con la vara que mides Serás medido Trata de no pedir tanto de los demás Ni que te sigan el paso Tu sueño creativo no es el suyo Nadie aguanta tanta presión y juicio Sé más sutil en tu trato La vida sin compañía, pues es muy triste Arrivederci, nos vemos en la próxima emisión De los horóscopos de fin de semana TV Notas Web con tu amiga Gala Ruiz Se te quiere